Frank. Ahora sí, tío. Buenas noches. ¿Qué tal estamos, don Francisco? Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Mucho tiempo. ¿Qué tal? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Nosotros, a ver, respetamos a todo el mundo y sabemos que hay que darle tiempo a la gente para que empiece a trabajar. Por eso no queríamos meter ruido porque había poco tiempo que la actual Junta Gestora había entrado en la presidencia del Aequipasquet. No queríamos hablar de nada porque había que darles tiempo para revisar archivos, pero han pasado dos meses ya, que es prácticamente la mitad del tiempo que ellos tienen para poner orden en Aequipasquet, que este fue el mandato. Cuando pasan dos meses y medio en los que no sabemos qué pasa con el baloncesto de Guinea Ecuatorial, en los que no hay, no es que no sabemos qué pasa. En los que no hay baloncesto oficial por parte de la Aequipasquet empezamos a preocuparnos. Cuando yo veo, o todos vemos, que pasa la primera fase del aval de nuestra zona y no participa ningún equipo de Guinea Ecuatorial y nadie sale a dar explicaciones, nos preocupamos y por eso queremos tratar esta noche este tema. Contigo, porque tú sabes cómo funciona eso y con todo el día, porque esto está abierto a todo el mundo. Es más, yo he invitado a gente que está en la Junta en la Aequipasquet y me han dicho que no, que no. Yo les he invitado. Nosotros, esto está abierto. Yo quiero dejar una cosa, Frank, perdóname, yo quiero dejar una cosa clara. Yo quiero dejar una cosa clara a todos los que nos están viendo. A mí no me gusta venir aquí y criticar a la Aequipasquet. A mí no me gusta. No quisiera tener que hacerlo. Pero cuando no hay baloncesto, ¿qué se supone que tenemos que hacer como medio de comunicación? Callarnos. No, obvio que no. No podemos callarnos. No podemos callarnos. Tenemos que criticar lo que está mal y aplaudir lo que está bien. Y ahora mismo en el baloncesto de Guinea Ecuatorial no hay nada que esté bien. Nada. Cero. Entonces, tú, a ver, tú que tienes información del porqué, no ha participado ningún equipo de Guinea Ecuatorial en la baloncesto. Primero yo no sé cómo llega a ti, porque tú ya no tienes ningún cargo. ¿Cómo es que llega a ti la información de que no iba a participar ningún equipo de Guinea Ecuatorial? FIBA conoce solo, reconoce a los presidentes electos, entonces la información sigue llegando directamente al presidente electo, ¿sabes? A ver, o sea, la información que FIBA tiene que mandar a Guinea Ecuatorial, le sigue llegando a Miguel Baobian y no al actual presidente. No al actual presidente. ¿Por qué? Lo que lo están haciendo es por desafinidad o por... Por ejemplo, el chico que llaman Croner... Era un invención que era cuando las... Eh, Fran, no te estamos escuchando absolutamente nada. No te estamos escuchando nada. ¿Me oyes ahora? ¿Te corta? ¿Ahora? Te entrecorta. Tú, chico, vete a poner estando, te iban pa' el... Bueno, si tengo gigas, el problema no es eso, bro. El problema es que primero los DPN, los DPN son un poco malos. Es decir, tienes que ir probando cada DPN hasta que coges uno bueno. Y es lo que me pasa. Sí, sí. No, no, no. ¿Me oyes bien ahora, no? Sí. Vale. Lo que pasa nosotros, por ejemplo, bueno, explicando un poco sobre las relaciones con FIBA. ¿Qué pasa? FIBA primero solo reconoce a los presidentes electos, ¿ok? Y ellos no tienen a un presidente electo. Esto es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ellos han intentado contactar con... Por particulares. Por ejemplo, nosotros, la gente de la zona... Hemos estado jugando un torneo que se llama en la zona 4, ¿eh? Guardamos relacionados con algunos... ...que ahora están en la zona 4. Eh, Fran, lo siento, de verdad, no te... No, no, se corta, se corta. Te voy a eliminar y prueba otro VPN y luego ya voy a dejar. Es que no sé qué está pasando. ¿Vale? Por favor. Ahora, espera. Espera, ¿me oyes ahora bien? Es que cuando estás así se te escucha bien. Luego cuando empiezas a hablar se va entrecortando y así no se puede... A ver, que lo que tienes que decir es importante. Pero no se te escucha. No se te escucha nada. Venga, pues si quieres, no se me va a llenar. Es algo muy bien. Si quieres. Vale, vale. Perfecto. Busca donde tenga mejor cobertura. Vale, mira. Coger el jospos. Pues eso, lo he dicho. ¿Por qué bromeas? Te veo safety, tío. Te veo como si estuvieses aquí contigo. ¿Por qué bromeas así? Yo tengo buena internet. No, no, porque es la primera vez que también te veo. También que tu directo te veo como que alguien que es nítido, tío. Te escucho y te veo perfecto. Chicos, es malo. Yo tengo internet ahora fullmente. Aquí hay una compañía ahora que se llama DG. Esta compañía es así que lo peta todo. Lo peta todo, chico. Ni Orange, ni Movistar, ni Oster. DG, es el que manda. Nosotros seguimos con dos compañías. Un y Getesa. Deja eso. Así que, o una o la otra. Vale. Pues, nada, lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Como decía, FIBA reconoce a un presidente electo. Primero, FIBA trabaja solo con presidentes electos. Es decir, alguien que haya sido votado por la asamblea. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos han pasado por... No han hecho de procedimientos administrativos, que es la relación directa con FIBA. Y lo que han estado haciendo ha sido a través de contactos personales. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, el chico este, Croner, ha intentado contactar con los de FIBA a través de los de 3x3 y cosas iguales. Y, al final, FIBA, pues, tiene un protocolo, una manera de trabajar. Y su manera de trabajar es solo, como no entran en política, ellos solo trabajan con presidentes electos. Entonces, cuando ellos reciben estas informaciones, automáticamente ellos consideran que hay inestabilidad en la Federación de Guinea. Por lo tanto, no tienen relaciones hasta que haya un presidente electo. Vale. Pero, Frank, Frank, ¿por qué no ha participado ningún equipo de Guinea Ecuatorial en la VAL? ¿Porque no había dinero o porque no se nos ha invitado? Es lo que quiero saber. Bueno, a ver, Guinea tenía que organizar la VAL. A FIBA le constaba que Guinea iba a organizar la VAL. ¿Me entiendes? Primero, era un lujo para nosotros porque teníamos opción a dos equipos. Que primero nos iba, evidentemente, pues, el anfitrón siempre tiene favoritismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, al final, nosotros teníamos que organizarlo a finales de octubre. Nosotros teníamos la fecha del 19 al 27 de octubre. Teníamos que hacerlo aquí en Guinea. Era nuestra fecha oficial para hacer la VAL. Entonces, claro, cuando llegan estos problemas en julio, en julio, agosto, a principios de julio, a finales, ellos, los de la Junta Gestora, le mandan un email a FIBA, adjuntando el FESE del ministro y todo esto. Y ahí está el error. Ahí está el error porque FIBA no trabaja con el gobierno. ¿Me entiendes? Pero, Frank, ¿a ti te consta que ellos mandaron este mensaje a la FIBA? Con el FESE. Tenemos todo el informe. Nos hicieron el feedback. Sí. A ver, a ver, a ver. Con el... Espera, espera, vale. La FIBA que le manda esto a la FIBA. Y la FIBA os lo reenvide a vosotros. Sí. Lo tenemos. Tenemos todo. Tenemos todo. Mandaron el FESE del ministro. Lo mandaron a FIBA. Y lo tenemos. Lo mandaron a FIBA. Y FIBA hizo el feedback al presidente electo. Lo tenemos en el documento. Lo tenemos. Te lo digo yo. Lo tenemos. Yo mismo lo he leído. Lo he visto. De hecho, si puedo, mañana se lo pido a Miguel. Y yo te lo reenvío. Porque ya es oficial. Una vez que FIBA te lo manda, es oficial. Vale. ¿Sabes? Pero me estás diciendo que a la FIBA ya le consta que Miguel Mbao ya no es el presidente de la FIBA. ¿Qué eso ya consta? Bueno, a la FIBA le consta... No. A la FIBA le consta que en Guinea hay problemas en la federación. Joder. Es lo que le consta. ¿Y puede ser una de las razones por las cuales nos ha invitado a un equipo de Guinea a participar en la pasada fase de la bala? Y lo han intentado. Es porque la gente no sabe mucha información. Ellos han estado intentando escribir a Nueva Era en la bala. Lo han intentado hasta el último día. Lo han intentado. Lo han intentado, intentado, intentado. Al hecho, tengo un detalle que me escribió Julio. Yo subí la publicidad de la bala en el estado. Y el hermano del presidente de Nueva Era, que se llama Julio. No Julio el presidente, sino Julio el hermanito pequeño, el gordito. Y él me escribe y me dice que van a ir a participar. Le dije que bueno, hermano. Le digo, bueno, ya lo veremos el día 10 de octubre. Me lo dices otra vez. Le dije, pero yo creo que por la información que nos está mandando FIBA, no va a participar en un equipo de Guinea. Y él me respondió que no, que están negociando, que ya está todo hecho. Que van a ir seguro al 100%. Le dije, bueno, hablamos el 10 de octubre. O sea, pero tú me estás diciendo que la FIBA intentó escribir a un equipo de Guinea Ecuatorial para participar en esa fase. Y que no ha sido posible, ¿por qué? La FIBA, por la inestabilidad que hay en la FIBA, es que está ahora mismo. Uno, uno, por la inestabilidad. Y dos, porque la invitación que FIBA te manda, tiene que firmarla el presidente electo. Jimmy, Jimmy de haber querido mandar a un equipo, él podía haber firmado, ¿vale? Reconociendo a este equipo y hubiese participado un equipo. Pero nosotros no queríamos más problemas. El ministerio ya ha hecho lo que quería hacer. Nos hemos apartado, les hemos dejado. Pero, a ver, en algún momento, ¿a ti te consta que en algún momento la FIBA se puso en contacto con Jimmy para que pudiera firmar y así participar en un equipo de Guinea Ecuatorial? A ver, FIBA, 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 lo que hizo realmente es mandarle la información al presidente electo de las fechas oficiales y de la sede oficial. ¿Ok? Sí. Ahora, nosotros tuvimos una conversación que yo le dije a Miguel. Nosotros lo único que podemos hacer es hacer una reunión con todos los equipos que daban a uno unos 25, 27 días. Hacer una reunión con todos los equipos y ver qué se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al contacto, porque a mí, justamente esa fecha, Julio, el presidente de Nueva Era, empezó a llamar a Miguel. Pero le empezó a llamar a Miguel una vez que él supo que FIBA no iba a aceptar que un equipo de Guinea participase. Porque ellos, hasta ese momento, Miguel ni hola. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué pasa? Miguel tenía la información de todo lo que venía aconteciendo con FIBA. Yo y Miguel. Miguel y yo, perdón. ¿Vale? Teníamos la información. ¿Dónde iba a ser? En Camerún. Porque al final Guinea no lo ha... No ha acogido el evento. Y como ahora la sede de la África Central está en Camerún, el presidente de la zona 4 ahora es en Camerún, pues es la sede. Es decir, que si tu país falla, el que tiene la obligación de acogerlo es la sede central. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la información, ¿vale? Pero nosotros no podemos coger. No estamos en la federación. No podemos coger porque, claro, es un gasto económico. Tiene que haber un reembolso luego del ministerio. Y si el ministerio ya ha cesado a Miguel, Miguel ya no tiene lo que es internamente, no tiene la facultad de mandar a ningún equipo. Internacionalmente sí, pero nacionalmente no. Por eso. Joder. O sea, intentaron hasta el último momento inscribir a un equipo y no se pudo hacer porque, aparentemente, aparentemente, la FIBA no se reconoce al actuar junta de la FIBA. En resumen. Sí. En resumen. En resumen, hermano. Es decir, mira, yo tengo un detalle. Yo tengo un detalle. Porque todo lo que yo hablo aquí, tuve una conversación con Kiko hace como unos tres meses por WhatsApp que yo le acusé de que Carmelo va a internet y empieza a contar tonterías, decir tonterías de vino. Y yo le dije que, bueno, Kiko, él me conoce, yo no tengo ningún problema en decirle nada, ¿me entiendes? Le dije que, man, yo pienso que esto, yo creo que esto, a lo mejor tú tienes algo que ver porque yo no entiendo nada. Yo con Carmelo no he vuelto a discutir y justamente hicimos un directo tú y yo y salió el tema de, salió algo de Kiko, me acuerdo, ¿no? Y yo se lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un detalle que la gente nunca quiere hablarlo aquí, ni aquí, ni en la vida real. No lo quieren hablar porque todo el mundo vive como en una burbuja de, 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 de miedo, ¿no? Por ejemplo, Kiko nunca se presentó a las elecciones, ¿me entiendes? Él no es un vicepresidente electo, ¿me entiendes? Tiene, ¿no? El que se presentó fue Miguel y el tesorero, solo dos electos. Pero cuando, a ver, a ver, yo me acuerdo perfectamente de cuando se, cuando se presentó el equipo y cuando se presentó el equipo estaba Kiko con Miguel y con Messemengema y con Vic Yao, todos estos. Se suponía que se suponía. No, no, no. Las elecciones se están haciendo por separadas en casi todas las generaciones. Se hace tesorero, vicepresidente y presidente. En todas. Y la nueve. Pero, todo esto ahora mismo yo creo que es secundario, pero lo que importa ahora mismo es la fin. Yo creo que iba a un fin, iba a un fin, yo sí, iba a un fin. Iba a un fin. Entonces el fin iba que al final lo de FIBA, ¿vale? Lo de FIBA pasa un poco por eso también. ¿Me entiendes? Porque el único electo ahí es Miguel como presidente. Entonces. ¿Me entiendes? Ahora, si hay un vicepresidente electo y el presidente tiene baja, el vicepresidente se queda como presidente electo. Pero, Fran, esto tiene poco, a ver, yo no le encuentro muchos sentidos porque cuando vosotros mandáis el organigrama a la FIBA, vosotros mandáis presidente Miguel Bauman, vicepresidente Víctor, yo como tesorero, tal persona, es lo que mandáis. No mandáis el presidente ha sido electo, el vicepresidente no, el tesorero es, no, no mandáis esto. Mandáis una lista de los miembros que forman parte de la Junta de la Fegi Basket y esa es la lista que tiene la Fegi Basket, de la FIBA. La FIBA no sabe quién ha sido electo o no ha sido electo. Organigrama, mandas organigrama, organigrama, sí, lo que dices está bien, mandas organigrama. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Bueno, yo le he encontrado, yo le he encontrado un poco de, yo le he encontrado un poco de sentido por el hecho de que, si FIBA no tiene una relación con el vicepresidente de la federación o algo, no aceptan su mandato o su posición o algo también. Yo lo relacionaba un poco también por algunas inconsecuentes que han estado pasando, ¿no? Por eso lo relacionaba yo un poco, ¿me entiendes? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que las federaciones internacionales, la FIBA, la federación de volei, la FIBA, no les gusta, no les gusta que los gobiernos se intrometan en los organismos deportivos. Esto es... Literalmente. Y el que quiera discutirlo, lo puede discutir donde quiera, pero es que es así. Literal. A la FIBA, no le gusta que el gobierno se meta las narices en la fegifud, porque la fegifud debería ser un organismo independiente del gobierno, de la misma manera que la fegibasket. Es que esto es así. No les gusta. Porque cuando esto pasa, es probable que sancionen a la fegibasket o a la FIFA o a la fegifud. Es más, es más, el mejor ejemplo de esto ha sido lo que ha pasado aquí en España con Luis Rubiales. En ningún momento, en ningún momento, el gobierno de España se metió en el conflicto. intervino a través de un órgano que tiene, pero dejó que los organismos competentes fueran los que tomaran la decisión de cesar a Luis Rubiales. Y así fue. No vino el ministro y cesó a Luis. No podía hacerlo, porque la FIFA no lo permite. Igual que la FIFA no lo permite. Y ese es realmente el problema. que cuando un ministro coge y cesa a un presidente de una federación deportiva, la FIFA no respeta este, digo, la FIFA no respeta este cese. Punto. No hay más. La FIFA no respeta este cese. El gobierno del Guinea Ecuatorial sí, pero la FIFA no lo respeta. Y quien quiera debatirlo, que venga a debatirlo. Sí, sí. No, no, no lo va a reconocer. ¿FIFA no? Ah. FIBA no lo va a reconocer. Tú ya lo has dicho, FIBA no funciona así. Los organismos internacionales de deporte no hacen política. No hacen política. El problema, el verdadero problema es que nuestras federaciones dependen mucho de la subvención del gobierno. Eso es lo que pasa. Deben de ser organismos en federaciones independientes. Sí, pero no lo son. Entonces, cuando tú dependes de los fondos del gobierno, el gobierno puede hacer y deshacer como se le antoje. Y es lo que ha hecho el ministro. Punto. Pero ahora mismo... Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Pero ahora mismo, eso no es importante. Hace unos días tú subiste un vídeo subiste un vídeo en el que estabas en las oficinas de la Freaky Basket y no había nadie trabajando ahí. Nadie. Este vídeo... Durante cuatro días te has seguido. Este vídeo es de ahora o de cuando tú eras miembro de la Junta. No. Este vídeo es de... Cuando te lo mandé, de esta semana. Esta semana pasada. Y te explico por qué. Porque, ¿qué pasa? Cuando ellos entran, ¿vale? Primero, la Junta Gestora solo han cesado a la Junta Electa o a la Junta Ejecutiva. No han cesado la Administración. A mí no se me ha cesado, pero evidentemente yo conozco cuáles eran los problemas que había y me aparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos cogen sin dar ninguna información ni dar días para desalojar la oficina ni nada. Cambian la llave de la oficina y ahora todos mis proyectos, todos mis trabajos están ahí. Entonces, yo cojo, escribo a uno de ellos y le digo, bueno, es un chico que se llama Nuz. Yo escribo a Nuz y le digo, Nuz, bueno, mira, mi cartón de proyectos y mis trabajos están en la oficina. He venido, fui a por ellos, no había nadie, pero la oficina han cambiado la llave. ¿Me entiendes? Tampoco la iba a utilizar, pero comprobé y han cambiado la llave. ¿Ok? Ahora, yo le aviso de que, por favor, quiero ir a por mi caja de trabajos, quiero ir a por mis cosas y, por favor, avisa a quien sea. Me dice, no, avisa a la secretaria. Cojo, escribo a la secretaria, me dice, no, avisa a Nuz, al mismo chico otra vez. Le digo, vale, pues mira, me ha dicho ella que te avise a ti porque X cosa. Muy bien, voy el lunes, está aferrado. Digo, vale, no pasa nada. Me imagino que a lo mejor pues he coincidido una hora que no hay nadie. Puede ser que a veces a la una o a las dos todo el mundo se va a comer y se han venido todos. Voy el martes, el martes fui a las cuatro de la tarde, no había nadie, estaban solo los de King Boxing porque esas oficinas también están los de King Boxing ahí. Les pregunté, me dicen que no, que no ha venido nadie hoy en todo el día, martes. Y esto yo lo grabo el jueves, que es cuando yo te lo envío a ti también, o el día siguiente yo lo grabo el jueves. Voy otra vez el jueves, no, el miércoles, perdón, miércoles, voy el miércoles otra vez para ver si hay alguien, tampoco. Entonces, yo lo grabo y yo lo subo y no lo grabé el primer día ni el segundo, lo grabé ya el tercero porque, tío, solo quiero coger mis trabajos, nada más. A ver, tú vas a por tus trabajos, pero es una demostración de que en la Felipe Vázquez no está trabajando nadie. Igual, igual las oficinas, yo que sé, igual las oficinas las han trasladado a otro sitio que se han trabajado en otro sitio. Yo siempre dejo el beneficio en la duda, pero que durante cuatro días en una federación a la que se le paga todos los meses el mantenimiento de la oficina, no hay a nadie. Es curioso. No va a nadie, no va a nadie. Es la señal de todo lo que está. Es la señal de lo que está pasando. No va a nadie. Si no hay nadie en las oficinas trabajando, no hay actividad deportiva. No hay baloncesto, chico, hermano. No hay baloncesto. ¿Quieres? Manda tú, manda tú a alguien si quieres, ¿me entiendes, no? Porque a lo mejor aquí en el directo uno puede pensar, no, Fran X, ¿me entiendes, no? Manda tú a alguien. No sé si en el directo, como está Carmelo aquí poniendo tonterías y tal, no sé si van a avisar esta semana que vaya la gente ahí a trabajar, pero tú manda a alguien, algún hermanito tuyo, un primito, mándale por ahí que se acerque. ¿Qué, Carmelo? Carmelo no está aquí. Suele hacer cuentas, suele hacer cuentas nuevas y se va escribiendo todo el rato. Hace cuentas, mira, de lo que él habla aquí, esta información que él habla de que si se hizo una inscripción de no sé qué, no sé cuánto, es una información interna que se hizo una inscripción para lo de... Sí. Ah, o sea, me estás diciendo, me estás diciendo que Caprichos de Guinea es Carmelo o qué? Sí, es Carmelo. Hola, Verónica. Hace cuenta, él siempre hace cuenta. Bueno, hola, Verónica, ¿qué tal? No, Frank, que dice, no, dice, no, dice, dice Guillén que no es de Carmelo, pero bueno, en cualquier caso, yo no sé, tú que estás ahí en Guinea, en Frank, y tú me imaginas el contacto de muchos jugadores de baloncesto. Tú tienes el contacto de muchos jugadores de baloncesto. ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Qué te dicen los jugadores de baloncesto de Guinea Ecuadial? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están con esta situación en la que no hay actividad oficial, repito siempre, oficial de baloncesto? Bueno, muchos, 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 muchos se están retirando, otros están, se han puesto ya a trabajar en lo que se puede y, y muchos, pues, la verdad es que abandonando, abandonando, ¿no? Sobre todo esta, 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 no sin sentido de falta de actividad y tal, pero lo que me dicen concretamente muchos chavales que, bueno, lo que me dicen a mí cuando voy por ahí y todo esto lo que me dicen es que al final todo, todo es igual, que al final siempre se vienen, les utilizan para hacer una imagen, un escaparate, pero que al final no hay nada, que al final siempre les utilizan para manchar a la gente, para hablar mal de otros, pero que no hay nada, desánimo, desánimo, mucho desánimo, muchísimo desánimo, déjame un segundo, caprichos de Guinea, te agradezco la participación a través de mensajes, si tú tienes información, entra en el directo, entra en el directo, por favor, entra en el directo, me gustaría que entras en el directo y si es debatir, debates con Frank y le con, vamos, y ya está, estar así escribiendo, te lo agradezco, te lo agradezco que estés en el directo y que estás escribiendo, pero me parece, claro, yo soy, yo soy, disculpa, yo digo que no, no voy a discutir con nadie, yo estoy muy tranquilo, relajado en mi vida, entonces que venga, que entre en el directo y, y que hable, entiendes, Él dice, Frank, que ha visto, o te aviso hoy que en Game Out Bien va a hacer auditoría y tu nombre está entre los primeros que van a, que han echado toda la culpa, está bien, está bien, está bien, está bien, no, dile, bueno, yo creo que está escuchando en el directo, ¿no? Sí, pues, están tardando, están tardando en hacer la auditoría porque ellos ya están cobrando salarios, ellos están cobrando ya, su, dile que, oye, hermano, te informo que tu, vuestra nómina está en tesorería y yo creo que ya la, no sé si la han firmado ya esta semana, pero la firmarán la semana que viene, así que lleváis tres meses cobrando y no te preocupes, que la auditoría llegue. En fin, Frank, a ver, esta situación en la que está el balance, esto, ¿cómo se puede, cómo se puede resolver? ¿Cómo, cómo crees tú que acabará esto? Porque yo, sinceramente, te lo vuelvo a decir, yo pienso y creo que la Junta Gestora está trabajando en algo. De verdad. Sí, está trabajando. Y seguramente será algo bueno. Eh, ellos no van a hacer, no van a hacer liga, no van a hacer baloncesto, ¿vale? Te doy información precisa, no van a hacer baloncesto este año, no van a hacer nada. Lo que ellos están haciendo es adecuar los estatutos para que les favorezca, nada más. Es lo que están trabajando. Están trabajando en un candidato, que bueno, muchos ya sabemos quién es, están trabajando en un candidato para, si pueden ganar y mantenerse en la federación, empezar a hacer lo que puedan hacer. Pero no van a hacer liga. Es decir, de aquí a enero no va a haber baloncesto. Ya te lo digo yo. O sea, hoy me has escuchado no va a haber nada. O sea, de aquí a enero no va a haber baloncesto. No va a haber baloncesto. Me cheque, está loco. No va a haber baloncesto. Madre mía. Te lo digo en serio. No va a haber. Pero esto es... Te voy a resumir. Dider lo ha dicho aquí. Dider lo ha dicho. Es lo que están haciendo. Ellos no tenían ningún proyecto para entrar a la federación. No tenían nada. Por eso invirtieron dinero en convencer al ministro. Invirtieron su tiempo y sus esfuerzos en convencer al ministro para que tome la decisión que tomó. porque administrativamente no había manera de acusar. Siempre decían no, que si Miguel ha robado, que si Miguel ha robado y al final, ¿qué ha pasado? La auditoría ya son más de tres meses. ¿Ha habido una auditoría? No. ¿Se acusó a Miguel de robo o algo? No. ¿Qué han hecho? Han hecho silencio cuando han conseguido su objetivo, ¿no? Y hay silencio. Ya no se habla de que Miguel ha robado, que si Miguel dinero, que si la subvención entra. Ya no hablan de nada de esto. Ya no es importante. El único... ... ... era sacar a Miguel. ¿A ti qué te parece? Porque ellos sabían que... Sí. Sí, vale. No. Iba a preguntarte que a ti qué te parece el silencio... El silencio... ¿Me escuchas? No. Te quería preguntar por el silencio que hay tanto... No me escuchas bien. ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora me escuchas bien? No, que quería preguntarte que... Vale. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué te parece el silencio que hay tanto por parte de los jugadores como por parte de presidentes de clubes como de entrenadores? ¿Qué te parece todo ese silencio? ¿A qué se debe ese silencio? Bueno, yo, si te hablo con sinceridad, yo estoy muy decepcionado personalmente porque me siento como... No se ha respetado primero como... Primero... A mí no se me ha respetado como excapitán de la selección. No se me ha respetado como deportista profesional. ¿Vale? Una vez que yo entré en la federación, yo te garantizo a día de hoy que quise hacer lo mejor e hice lo mejor que pude. Había muchos proyectos por ejecutarse. ¿Vale? Y mucha gente me tachó de español. Hay mucho... Hay mucha rabia dentro de algunos que este viene de España, que este no puede venir aquí a mandar en la federación, no puede venir aquí a estar en la federación. Nosotros somos los que hemos crecido en Guinea, la federación es nuestra. Y yo, pues me siento un poco no dañado, pero me siento muy decepcionado porque había mucha gente que yo siempre la decía hola, me preocupaba, ¿no? Es decir, con muchísimo respeto que yo pensé que amigos no, porque, claro, amigos es una cosa muy especial, pero colegas, ¿me entiendes, ¿no? Sí. Pero esta misma gente era la misma gente que cuando yo he estado en la federación me han estado poniendo a caldo. A caldo, ¿eh? Pese que he hecho de todo entre lucha y tal, he conseguido algunos objetivos, me han estado poniendo a caldo, manchando mi imagen, ¿vale? Manchando mi imagen directamente, manchando, insultándome, tú ya has visto lo de Carmelo subiendo las redes sociales, tonterías, un montón de cosas, pero ahora ya no está en la federación, pero la gente es incapaz, es incapaz ni siquiera de decir ah. A mí es lo que, de verdad, sinceramente, a mí es lo que realmente me llama la atención, porque el año, sobre todo los últimos seis meses del mandato de Miguel en la presidencia, los grupos de baloncesto, los grupos de baloncesto de Guinea Ecuatorial ardían, era abrir el WhatsApp y te encontrabas cientos y cientos de mensajes de gente que protestaba y que protestaba y protestaba y me parece razonable que la gente cuando ve que algo está mal proteste, pero me llama mucho, mucho, mucho la atención el silencio absoluto que hay, el silencio absoluto, todo, yo no sé, yo no sé si es que antes el baloncesto con Miguel iba mal y ahora va bien, es que a mí me llama mucho la atención eso y eso me cabrea mucho, me cabrea, me cabrea porque sé que hay muchos, dime, no, no, José, perdón, perdón, a veces tenemos el destiempo de los audios, habla, perdóname, ahora te explico algo, que eso me cabrea mucho porque después de dos meses en los que ha pasado el 3 de agosto que siempre mal o bien con Miguel no bien había un torneo o algo, ha pasado el 12 de octubre y que los jugadores los jugadores sobre todo no hayan entrado en cólera a mí me llama la atención mucho y me sorprende mucho pero para mal, para mal porque creo creo y va a sonar fuerte lo que estoy diciendo lo que voy a decir que se están dejando pisotear me estoy refiriendo a los jugadores ahora mismo se están dejando pisotear un deporte que tú amas que tú quieres que te gusta practicar no puede permitir que desaparezca porque sí o ellos tienen información que yo no tengo que también puede ser no, no tienen no tienen ninguna información te voy a resumir un poco la piel de los jugadores los jugadores que pasa aún no tienen estos no conocen no saben muchos no saben cómo cómo reivindicar no saben entonces muchos de estos mayores ¿qué hacen? que cuando les ven en la calle ¿me entiendes? ¿qué pasa? ellos tienen una fase los jugadores de hoy en día son muy jóvenes son muy niños son niños de 19, 20 años quieren jugar solo quieren jugar 18, 19 solo quieren jugar ¿me entiendes? no hay muchos veteranos en esta liga esta liga era una liga muy joven ¿me entiendes? estos jóvenes no saben reivindicarse porque tienen miedo que cuando esa persona le va a ver no le va a saludar porque no sé qué porque al final el día con el EB le paga un taxi entonces estos factores les están influyendo mucho ¿me entiendes? ahora ¿qué es lo que pasa sin embargo? estos chicos cuando van a jugar en la calle vienen muchos mayores y les meten muchas cosas en la cabeza los que más o menos los que tú ya sabes van ahí les cuentan historias y se lo creen entonces ¿qué pasa? que con un jugador quiere jugar ¿qué hace? si te viene alguien que que tiene información de la federación te encuentra y te dice no de aquí a dos meses va a empezar la liga va a saber lo que vamos a hacer va a ser la hostia va a ser una super liga no te preocupes paciencia aguanta y es lo que pasa que al final el chico está rayado 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 pero cuando se encuentra un mayor de esto le dice el mayor no tranquilo va a haber liga entonces él se vuelve a calmar ¿me entiendes? y vuelve a aguantar otros dos meses y así y así están todo el día pero un jugador adulto de 34 años tú no le convences con que en dos meses va a haber liga él te toma acciones directamente yo te voy a preguntar una cosa o sea Frank el año que viene creo que son las eliminatorias para Pro Basket si no me equivoco el año que viene ¿no? hay eliminatorias en la zona 4 ¿qué va a pasar? si la situación vale dame dame no salgo dame 30 segundos ¿vale? porque he puesto dos gigas se han acabado 30 segundos no salgo no salgo no me saques tranquilo bueno lo he dicho este es otro tema este es otro tema los jugadores ecuatorianos que juegan aquí en ligas de España muchos de ellos saben que el año que viene el año que viene son las eliminatorias de la zona 4 para la Pro Basket para la próxima Pro Basket claro dar a la experiencia de la última vez que he participado que fue en el 2020 en el 2020 muchos de ellos se preguntan ahora qué va a pasar hoy porque la última vez resultó que había una selección de 12 y solo podían jugar 5 y ahora muchos de ellos están inquietos muchos de ellos están inquietos por eso yo te pregunto Fran ¿qué crees que va a pasar con Guinea Ecuatorial? ¿va a haber selección el año que viene? ¿podremos participar? ¿tú sabes algo o no sabes nada? más que nada porque yo sé que tú tienes contacto con muchos de esos jugadores ¿qué te preguntan? ¿qué te dicen ellos los jugadores? Hola Frank un momentito sí, sí, sí ahora ¿me oyes? sí, te escuchamos ¿me oyes? sí bueno a ver yo he hablado con Walter hace dos semanas con Cabral Walter Cabral hace dos semanas con Sebas no acabamos de hablar hace como dos semanas pero siempre hablamos y hablo con la mayoría tuve una videollamada hace dos días también con Richard y con algunos más ¿vale? nosotros podemos participar perfectamente las ventanas son en febrero podemos participar el ministerio ha dicho que va a haber elecciones en diciembre porque son seis meses en diciembre ¿no? entonces tiene que haber un nuevo presidente y la persona que entre pues podrá convocar a la selección lo que pasa que la persona que entre ¿vale? el único problema que hay que hay un problema de documentación de muchos jugadores que tienen un nivelazo que tenemos que estar a día de hoy en que estos jugadores se pueda demostrar que han estado en Guinea que son de padres guianos padre y madre y que han obtenido la nacionalidad mucho antes como Juan Cofí Silvestre Cofí y alguno más y también la situación de Kingsley que se podía arreglar porque Kingsley puede jugar como nativo él nunca él nunca jugó con la selección española y nunca estuvo con la selección española tampoco al hecho de ese problema tendría que haberme afectado a mí que yo sí estuve con la selección española no me afectó pero ellos lo hacen con quien les da la gana encima normalmente lo hacen con quien les da la gana las ventanas son en febrero y a día de hoy no tenemos ni idea de qué va a pasar y te van preguntando los jugadores mal qué pasa qué va a pasar vamos a correr y yo de verdad sinceramente yo no sé qué decir y yo no tengo primero yo no tengo contacto con contacto con área de la junta gestora yo no sé si están gestionando yo sé que tú sí que lo estabas gestionando y que más o menos estabas en contacto con esa gente pero es que Guinea Ecuatorial lleva tres años sin una selección de baloncesto tres años desde 2020 fíjate lo que te he dicho de la persona hasta caprichos de Guinea te he dicho que no puede ser es Carmelo es Carmelo quien escribe mira perdóname que lea algo aquí ¿vale? dice hasta que no haya nuevas elecciones no se va a desembolsar nuevos fondos debe haber elecciones para que haya dinero y sin dinero no hay liga ni nada primero esta persona que habla lleva poniendo cosas aquí que literalmente es Carmelo ¿vale? porque esta chica esta chica ¿vale? que decía que ha dicho ¿cómo se llama? Didier que es una chica no sé qué ¿vale? no puede ser alguien que está fuera entre Kiko Carmelo Jolly no puede ser alguien que está fuera no puede ser una chica ¿no? ¿por qué? porque aquí habla aquí habla de algunas cosas aunque dice muchas tonterías que si de dinero y tal o otro aquí habla de algunas cosas que son gente que están un poco metidas dentro de lo que está siendo la la lucha un poco por las próximas elecciones de cómo de cómo proceder después de que haya una nueva un nuevo presidente es decir yo considero yo tengo a Carmelo por una persona valiente yo creo que si fuese Carmelo se atrevería a venir pero bueno yo lo dejo ahí en cualquier caso en cualquier caso esas cosas son menos importantes lo importante Frank para mí es que hace tres años que no hay una selección de Guinea Ecuatorial no hay una selección y que en febrero va a ser la ventana activa de nuestra zona y que tenemos ahora y tenemos ahora un elenco de jugadores que si podría hacer historia pasar ellos pasan ellos pasan de grupos para aquellos que estáis aquí que no lo saben tenemos una cantidad de jugadores ahora por ejemplo Walter Junior se está saliendo en Suecia lo está reventando lo está reventando pero es MVP semana tras semana eh 31 puntos este Kingsley Kingsley el año pasado volvió a volver a sebas también empezó muy bien sebas ha empezado bueno ha bajado de categoría pero está jugando Juan Cofí Juan Cofí es uno es uno de los mejores jugadores de su equipo y de la liga de poro no 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 Juan Cofí es la leche es la leche si tienes suerte si tienes suerte llega a CD llega sabemos Silvestre Cofí su hermano que también está en la ley plata Oscar Engomo está en la ley plata Germán Casanti que está bueno ahora mismo no sé dónde está porque me debe una entrevista Ali 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 nuestro el Ali nuestro chaval que está jugando ahora en una liga profesional está en la EVA y otros muchos más más los que hay en Guinea tres o cuatro que se pueden coger de Guinea tenemos ahora un elenco de jugadores que podríamos hacer una selección brutal pero a día de hoy no sabemos si es posible y te digo que si se clasifican a la Copa de África no queda el último ni de coña ni de coña pero ese es el miedo mira te voy a decir una cosa esto por eso tú ves que ha habido ha habido muchísima presión para que nuestro trabajo no vaya a flote créeme ellos ellos saben saben que de haber una junta de haber una junta como estábamos intentando trabajar y nosotros de conseguir fondos para trabajar estos hubiesen cumplido te puedo decir te puedo decir diez nombres de jugadores actualmente ¿vale? que se clasifican tranquilamente tranquilo de guineanos tranquilo tranquilo y te puedo contar hasta con jugadores mira por ejemplo Abdullai que está jugando en España está jugando muy bien puede competir ahora él ya está maduro él ya está competiendo en EVA Alí está competiendo en EVA pueden ser refuerzos hay muchos chavales ahí en España muchos muchos a ver yo he citado los que he citado pero es que te quiero decir que si hay que hacer ahora una selección de jugadores de Guinea Ecuatorial creo que podemos hacer dos selecciones ahora mismo juntando a los jugadores de fuera y los de Guinea se pueden hacer dos selecciones perfectamente y yo no sé si clasificarnos pero hacer un buen papel hacer un buen papel en la próxima ventana pero ¿qué va a pasar? no lo sabemos yo no sé si en la junta gestora hay una persona que esté en contacto con esos jugadores porque vale que yo que sé que estén preparando las selecciones pero claro primero tienes que sembrar para luego poder recoger y sembrar es decir oye chavales estamos trabajando en esto estamos trabajando en esto y por la información y por la información que yo tengo de algunos de esos jugadores nadie se ha puesto en contacto con ellos nadie de la actual junta gestora nadie les tengo en un grupo a todos les tengo en un grupo estamos todos en un grupo y ahí también lo dicen que nadie hasta ahora no sabe nada al hecho te voy a mandar reenviar capturas que me han presionado oye Frank que pasa tío actualízame mira yo mandé a Walter le mandé un audio de 5 minutos para actualizarle todo porque él me preguntaba que quién es el presidente qué pasa ahora qué va a pasar y le resumí le resumí que 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 bueno que hasta enero que hay tiempo para jugar que no se desanime porque él decía claro si yo no juego esta copa de África y hasta los 34 hasta los 32 no puedo jugarla y dije que no se desanime que la va a jugar y que y que simplemente tengan paciencia que sigan jugando mira mira es que yo si teníamos algo si teníamos algo listoso si no me gusta dejar mensajes concretos y a mí me molesta mucho me gusta me molesta mucho la situación de los jugadores yo quiero incidir en eso quiero incidir en los jugadores si vosotros no lucháis por lo que queréis no lo vais a conseguir si vosotros no hacéis la voz nadie lo va a hacer por vosotros estar callados no os aporta nada lleváis dos meses y medio callados y no tenéis baloncesto podéis seguir otros dos meses y medio callados y seguiréis sin baloncesto hasta que no empecéis a protestar cuidado que no estoy no estoy llamando a la rebelión cuidado no protestar tiene que protestar el baloncesto seguirá como está muerto y vosotros con ganas claro lo que pasa lo que pasa que bueno yo cuando tú me ves activo en el grupo la gente lo toma personal como si yo estoy resentido no estoy resentido estoy lo sé lo sé no lo estoy es que te lo ocupe madre no lo estoy mira te lo digo muy en serio no no lo estoy te lo juro por mi vida te lo juro por mi familia no lo estoy no estoy resentido lo que estoy es un poco dolido de que yo cuando era jugador he visto como un tío que no es árbitro en una liga de Nacho venir a arbitrar hemos tenido que jugar contra niños de 13 14 años Estefan Richard Guema yo Cyril gente que pesamos 90 kilos contra niños de 60 kilos vale solo para poder intentar darle un poco de peso a las ligas que se hacían con Malabuquín me entiendes y me he sentido un poco dolido porque yo yo pensaba que iban a permitirnos intentar el cambio me entiendes que iban a permitirlo y que si salía mal en teoría nos han sacado de la federación ahora también no hay baloncesto yo pensé que la gente se iba a poner en contra también de que oye que pasa ya Miguel ya no está Fran no está que pasa ahora a ver decirnos pero parece que era un tema personal y yo he entrenado a casi todos los chavales aquí en Guinea les he entrenado en mi coche les he llevado he tratado con todos que no importa eso ¿me entiendes no? yo he tecnificado a muchos y yo pensé que conocen mis intenciones ¿me entiendes? pensé que conocen un poco de mi interior que mi interior es básquet yo me paso horas en la cancha si tengo que entrenar a chavales yo me paso horas y yo pensé que con esta naturaleza podrían entender mis intenciones pero es que yo ahora veo silencio gente que me dice hola en la calle yo prohibí a algunos que me saluden les prohibí porque yo soy un tío mira yo soy un tío con muchos cojones te lo juro por mi madre y hay gente que yo les digo que no me saludes le digo no me saludes porque yo pensé que claro hombre es personal José es personal porque cuando estaba Fran hablabas mierdas de Fran pensé que Fran estaba haciendo balonferro mal o bien lo hacía ¿me entiendes? pero ahora no hay balonferro no hay nada y estás tranquilo es decir me quisiste humillar manchar faltar al respeto por odio personal no era por balonferro aprovechaste la coyuntura de que Fran ya está expuesto ¿vale? ya está expuesto para que tú tengas esta pequeña este pequeño aval para criticarme ¿por qué? ¿por qué pasa? en la vida normal tú no me puedes venir a insultar como hombre tú me insultas te doy dos hostias fácil yo soy de Torrejón yo soy de Torrejón no te lo juro yo soy de Torrejón que te lo diga la gente de ahí me vienes a insultar en la cara ¿eh? yo soy de Torrejón bro me vienes a insultar en la cara y te doy dos hostias no hablamos pero ahora trabajo es el balabón es el balabón dos de Madrid bro yo soy cincuenta hermano a ver ahora dice aquí caprichos de Guinea Kiko B no se va a presentar a presidente de la Fekibasket porque van a meter mano a esa federación y muchos van a acabar entre rejas hombre vamos a ver vamos a ver yo creo que hay otros sitios en donde se tiene que meter mano que en la Fekibasket vamos a ver vamos a ponernos un poco serios el flujo de dinero que hay en la Fekibasket no tiene nada sí Malabo 2 de Madrid es Torrejón sí, sí primero en Móstoles y luego Torrejón Móstoles y Malabo 1 y Torrejón y Malabo 2 Torrejón, tío nada nada en fin en fin Frank Nífero lo que ha dicho ahí sí vale que Kiko no se va a presentar todo el mundo sabe que Kiko no se va a presentar al final es lo mismo si le apetece presentarse hará lo mismo que han hecho con el ministro llamarán a su tío su tío le llamará le dará un calambre y se presentará aquí nada ya no es para creer son historias lo que pasa que ellos ya no tienen credibilidad no tienen credibilidad y están trabajando a un candidato ellos siempre hacen eso cogen a un idiota de turno como quisieron hacer con Miguel le preparan le comen la cabeza le cuentan un montón de historias el tío se lo cree le dicen vas a ganar dinero no sé qué te vamos a proteger y cuando llega a la federación si no hace lo que ellos quieren que haga van a buscar tirarle lo que están haciendo ahora no pueden dejar que Kiko se presente porque a Kiko no le van a manejar ¿entiendes? no le van a manejar a Kiko y a Kiko no lo hubiesen sacado como han sacado a Miguel por eso no les favorece que Kiko sea presidente no les favorece ellos mismos ellos mismos están en contra de que Kiko sea presidente ellos mismos y están trabajando tú estás un poco ahora contradiciéndote ellos mismos no es la verdad es la verdad se supone lo mismo lo mismo que están con él lo mismo que están con él no pueden dejar que Kiko sea presidente te explico por qué Nacho ¿vale? es un buen tío pero ya tenía antecedentes sobre tocar dinero ¿vale? y se aprovecharon de esa coyuntura ¿me entiendes? Nacho salió ¿vale? conocieron a Miguel un chaval normal y corriente tal con un poco de su política de director general y tal le cogieron imagen nueva buen chaval trabajamos todos para que Miguel sea presidente ¿ok? pero a él psicológicamente le trabajan no vas a ser el mejor presidente vas a estar aquí 20 años te digo palabras textuales en las reuniones palabras textuales vas a estar 20 años en esta federación si nosotros queremos solo haz lo que te decimos apóyanos tal no sé qué no sé cuánto hay que hacer que comamos te digo palabras textuales en las reuniones en las reuniones palabras textuales hay que hacer que comamos hay que hacer que comamos hay que hacer que comamos tenemos que comer yo no he luchado contra Nacho para que yo no coma aquí yo tengo que comer también yo también tengo que comprar mi casa palabras textuales te lo juro por mi vida palabras textuales ¿vale? ahora ¿qué pasa? a ellos no les interesa que Kiko esté de presidente ¿por qué? porque Kiko tiene relación directa buena con su tío Kiko está bien Kiko no tiene problema ¿me entiendes no? pero Nacho estamos un poco más apartados ya por otras cosas ¿me entiendes no? entonces no les conviene porque a Kiko no le van a poder sacar como han sacado a Miguel no lo van a poder hacer te lo digo yo y no les conviene porque cuando Kiko despierte y quiere hacer balón festo pero de la manera correcta ¿me entiendes no? muchos de ellos se van a ir a la calle muchos se van a ir a la calle y cuando quieran ponerse de rebeldes que si no se que no se cuanto Kiko se va a defender no es un niño Kiko ya es un mayor también ¿me entiendes no? y es lo que pasa no les interesa no quieren que Kiko sea no quieren Fran tú me estás diciendo que el verdadero problema el verdadero cáncer de la pelibásquet no es quien sea el presidente sino el entorno ¿con quién entre? si entra con el grupo de los de Carmelo no va a haber ningún presidente de la federación ya lo verás hasta que ellos yo creo que Carmelo no está en Guinea ahora Carmelo Carmelo Yoli y todos los demás están Carmelo está en España porque espera te explico Carmelo está en España porque Kiko no es presidente ¿me entiendes? porque Kiko no les puede hacer comer ahora no les puede hacer comer ahora yo ya me pierdo y eso ya son asuntos personales digo bueno cosas personales entre vosotros ahí no, no, no es que no no son asuntos es que es eso José no son asuntos personales es una verdad créeme mira deja que te explique algo para para que ¿qué tiene que pasar para que la pelibásquet funcione como débil? ¿qué tiene que pasar? esta gente el Tita este desaparecer el Yoli desaparecer Meco Carmelo toda esa gente dejar que otra gente entre que Fran desaparezca que Jimmy desaparezca que Kiko desaparezca que entre otra gente sin ellos y sin nosotros y podremos ver algo de avance mientras ellos estén detrás nunca va a haber básquet ¿por qué? porque ellos tienen un dilema son un grupito de gente que llevan toda la vida creciendo y que quieren hacer un fortín hasta que las federaciones tengan independencia total la independencia total es cuando tengan que buscar sus propios fondos y el gobierno no de fondos ¿me entiendes? mientras la federación tenga subvención mensual que ellos pueden coger estar cuatro ocho años cobrando salarios y tal no va a haber baloncesto tienen que desaparecer todos ellos y nosotros también desaparecemos y dejamos a otros que vayan entonces yo mismo ya no quiero yo entonces tú estás de acuerdo con esta nueva orden ministerial del ministro de que el que quiera ser presidente tiene que estar tiene que saber de baloncesto y tiene que aportar cinco millones ¿tú estás de acuerdo por eso? porque si yo vengo y pongo mi dinero para ser presidente yo elijo a mi equipo eso es corrupción ¿qué? no estoy de acuerdo es corrupción ¿qué? tú un presidente electo como el presidente de un país él no da su dinero regala su dinero eso es que tú imagínate que hay 20 candidatos hay 10 candidatos o hay 5 candidatos son 50 millones y nadie los va a devolver el problema a ver Fran tú has dicho una cosa que para que haya buen baloncesto para que la Peggy Buster pueda funcionar bien se tiene que echar a todos los que están en el entorno de la Peggy Buster eso en eso pero lo que pasa lo que pasa es que por ejemplo en la asamblea para votar a un presidente votan los miembros de la asamblea y los miembros de la asamblea son los distintos presidentes de los distintos clubes de baloncesto y ellos nunca van a votar a una persona que sepan que no les va a dar de comer como dices tú entonces ¿será lo mismo? no 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 realmente no tú sabes el problema de los presidentes de los clubes un poco es que ellos quieren que el que entre se entre en un plan económico con ellos es lo único que quieren tú puedes ser presidente de la federación si tú quieres solo quieren saber que me vas a dar 100.000 al mes y yo voy a pagar transporte y agua con ese 100.000 es lo que quieren los clubes es un ejemplo ¿me entiendes? pero el problema que hay el problema que hay es que hay clubes que están cabreados mira te voy a decir una cosa a día de hoy hay muchos clubes que están en contra de esta junta gestora créeme te lo garantizo ¿por qué nadie dice nada? es lo que yo me pregunto bueno porque al final ¿qué pasa? el ministerio ya ha hablado ya ha dado un mandato y mucha gente también lo han hecho un poco pensando que Miguel o los que están ahí ahora en la federación van a ser los nuevos ricos de Guinea no sé qué hay que había muchas había muchas había como una especie de 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 como que una propaganda una propaganda ¿me entiendes? como si el que entra en la federación es Peggy Foot que FIFA les da un millón de dólares que si no sé qué había esa propaganda ¿me entiendes? ¿ahora qué pasa? va a haber unas elecciones los presidentes de clubes lo que tienen que hacer realmente ahora ¿vale? no es solo denunciar es que es realmente sentarse entre ellos y proponer a alguien que realmente pueda hacer baloncesto y ya está no había como una asociación de clubes de baloncesto de Guinea Ecuatorial no había una asociación así solo lo crearon solo para intentar hacer un poco de competencia Miguel no existe nada no existe nada al hecho se abordó recuerdo que el 5 de junio organizaron un torneo una liga una barbacua o algo por el estilo y discutieron entre ellos porque uno de ellos se comió el dinero discutieron entre ellos no pagaron premios mira no pagaron premios ok literalmente ni un premio y luego ¿qué hicieron? tuvieron que dividir varios equipos para formar equipos es decir en varios equipos había 5 jugadores no había cambios ¿me entiendes? y luego ¿qué pasa? utilizaron los logos de muchos clubes que no estaban inscritos con ellos como Malaboquín San Antonio muchos clubes que no quieren saber nada de estas parafernalias entonces ¿qué pasa? el que guardaba el dinero ¿vale? se comió el dinero y empezaron a discutir luego ahí en el campo bueno en fin oye Jordan Tripola tenías que entrar en el directo tenías que decir algo o ya no vas a entrar yo que sé yo que sé tenía que él quería decir algo quería decir quería contaros algo Ali tú sabes que Jordan quería entrar y decir algo yo no sé si estáis ahí de esta chara y no no entran en el directo pero bueno en fin en fin Fran de verdad es una situación un poco complicada es una situación un poco complicada porque yo creo que tenemos una generación de jugadores de baloncesta ahora que nos podría llevar por primera vez a una competición internacional a una competición internacional y tenemos que aprovecharlo pero creo que no se está aprovechando y eso me fastidia mucho me fastidia mucho pero me fastidia aún más el que los propios jugadores los propios deportistas no levanten labor no digan nada no digan nada un día Estebas y y y y y subieron unos estados yo esperaba que esos estados lo compartieran todos los jugadores de baloncesto y no lo hicieron pero bueno en fin no sé cómo acabará José ¿sabes por qué no lo hacen? ¿sabes por qué no lo hacen? porque porque aquí reina mucho ellos son de España ¿y qué? ¿y qué? porque por eso no lo hacen el hecho de que son de España no quiere decir que dejen de ser guineanos vivir en España no te hacen es que a ellos les convence a ellos a ellos les convence con esas palabras que nosotros somos los de aquí no sé qué no sé cuánto así siempre en la selección muchas veces en la selección lo que hacían muchas veces es decir que no eh ¿por qué los de guineano van? ¿por qué no sé qué tal? ¿por qué tal? como si los que vienen de España no son de Guinea Ali está en España ahora si Ali viene a la selección deja de ser guineano bueno no en la ficha oficial de Ali en la en la en la página oficial de la Federación Española para los testos pone Guinea Ecuatorial que se dejen de historia claro por eso no pero así es el trato así es el trato y es más así es el trato en la de 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 también pone Guinea Ecuatorial en la de en la de Walter pone Guinea Ecuatorial o sea en la ficha de esos jugadores pone Guinea Ecuatorial con lo cual yo llevo guineando José yo llevo toda la vida toda la vida representando aquí darme darme dos minutos voy a cortar y luego vuelvo ahora mismo dos minutos ahora mismo venga cuando la cosa está bajón cuando la cosa está bajón tú lo cortas darme darme darme